Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo estás? Te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Muchas gracias, Alex. Continuamos con nuestras lecciones de Un Curso de Milagros, lección 280, y dice, ¿qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Adelante, Alex. Seguimos, seguimos repasando las lecciones de Un Curso de Milagros. Estamos en la lección 280. ¿Qué límites podría imponerle yo al Hijo de Dios? Aquel que Dios creó, ilimitado, es libre. Puedo inventar una prisión para él, más solo en ilusiones, no en la realidad. Ningún pensamiento de Dios ha abandonado la mente de su Padre. Ningún pensamiento de Dios está limitado en modo alguno. Ningún pensamiento de Dios puede dejar de ser eternamente puro. ¿Puedo acaso imponer límites al Hijo de Dios cuando su Padre dispuso que fuese ilimitado y semejante a él en libertad y en modo? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas sobre esta frase? ¿Acaso nosotros podemos limitar al Hijo de Dios? ¿Cuántas veces te has sentido ilimitado? ¿Te has sentido que no puedes más? ¿Has sentido que todo lo que te abruma es tan intenso, es tan fuerte? ¿Y te olvidas que he sido creado a imagen y semejanza de Dios? Cuando Él nos ha creado imagen y semejanza, muchos de nosotros no lo entienden, no comprenden. Si yo soy imagen y semejanza de Dios, me parezco a mi Padre, entonces, ¿soy libre? ¿O soy esclavo de mis emociones, esclavo de mis broncas, de mis rabias, de mis dolores, esclavo de mi cuerpo? ¿Cuántos de nosotros hoy me entienden de esa libertad? Esa libertad que Él tiene para con nosotros y ese amor. En estos últimos días he tenido pacientes que han tenido familiares que han fallecido. Tengo una paciente, una mamá que su hijo de 11 años se ha fallecido tras un accidente, se ha caído de un segundo piso, se ha golpeado la cabeza, tuvo un traumatismo en el céfalo cráneo severo, grave, y falleció. Tengo otra paciente cuya mamá estuvo con cáncer de hígado. Y bueno, hace bastante tiempo le dijeron que se prepararan, porque ya estaba en un proceso, en la etapa final, y falleció. Y de pronto, tras la muerte de alguien que tú amas mucho, vienen todos esos pensamientos de ataque, de dolor y de rabia. Y nos olvidamos que somos hijos de Dios en ese instante. ¿Por qué? Porque las personas dicen, ¿por qué tuvo que morir tan joven? ¿O por qué no pudo resistir a esa enfermedad? Y muchas veces nos sentimos culpables porque no estuvimos en el momento, porque si yo lo hubiera cuidado, no le hubiera pasado eso. O si lo hubiera llevado a Estados Unidos, mi mamá tendría otra vida. Y creemos aún que podemos lidiar con eso. ¿En qué consiste nuestra libertad y amor? Consiste en liberar también a las personas que amamos. Consiste en entender que tienen un viaje de transformación que se llama muerte. Que ya cumplieron su función con nosotros. Que ya ellos están en otro nivel de conciencia, en otro plano. Cuán difícil para nosotros es entender esa libertad. Cuán difícil es para nosotros dejar libre a otra persona desde el amor. Otra paciente me decía, no puedo creer que mi pareja me haya dejado. Yo que le di tanto amor, yo que estuve ahí, yo que hice tantas cosas por esa persona, y me ha dejado como si nada. Lo odio, es un estúpido, es un idiota. Creemos que el otro nos pertenece. Y no es así. El amor no es pertenencia. El amor es estar ahí en libertad. Compartir todo eso en libertad. Y tener esos pensamientos de amor hacia la otra persona. Para poder enseñarle también a ser libre. Y eso es lo que hacemos acá. Por eso estamos en este curso de milagros. Para poder entender esa libertad. Entender que somos una solamente. Que nadie se desliga. Que todos estamos unidos. Pero si estamos separados por el cuerpo. Nada más. Entonces, hoy te invito a que entiendas que como hijo de Dios, que has sido creado de imagen y semejanza, tienes plena libertad y amor. Créelo. Créelo. Créelo porque es así. Y creer significa hacerlo. Que vivas en libertad. Que vivas en amor. Y vas a ver cómo cambia tu vida. Gracias, Diana. Gracias, Alex. Yo creo que eso es el objetivo, ¿no? Esa es nuestra misión de poder ver a todos nuestros hermanos tal como yo soy. Porque todos somos hijos de Dios. Y sí, hay mucho que mejorar en cada uno de nosotros. Y como digo, ¿no? Cuando yo digo, hay que mejorar, soy yo la que tiene que mejorar. Soy yo la que tiene que cambiar. Porque si yo cambio, somos energía y esa energía se radia. Así es que todo lo que yo veo afuera y todo lo que yo digo afuera es para mí. Solamente es para mí. Solo que son esos espejitos que me puedo ver a través de ellos. Así es que hoy, de verdad, te prometo. Cada día, cada instante, ser despierta y agradezco mucho a Dios. Así es, Alex, lo que tú decías. Cuando nosotros etiquetamos a la otra persona, cuando nosotros juzgamos a la otra persona, lo estamos aprisionando, lo estamos manipulando desde el ego. Así es que hoy, como dice y como lo acabas de leer, Alex, vamos a dar esa libertad a todos nuestros hermanos, desde nuestros pensamientos. Empezar a verlos tal como soy, tal como Dios nos trajo a este mundo, tal como Dios nos creó. Ese ser de luz, ese ser de amor. Y el día de hoy yo quiero leer esta oración tan hermosa, tan divina, y te lo dedico a ti, que me estás viendo. Y dice, hoy quiero rendir honor a tu hijo, pues solo así puedo encontrar el camino que me conduce hacia ti. Padre, no le impondré límite alguno al hijo que tú amas y que creaste ilimitado. El honor que le rindo a él, te lo rindo a ti. Y lo que es para ti, es también para mí. Así es, gracias Padre. Mucho que trabajar en mí, mucho que trabajar en mí. Así es que a seguir despertando de este sueño, ya que estamos en este sueño, a seguir viviendo desde el amor, desde la paz que somos. Muchas gracias Alex. Nos vemos el día de mañana en nuestra lección 281. Bendiciones, gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.